Hola, muy buenas, bienvenidos un día más al curso de fotografía callejera como observar la calle, soy Miguel Marina, Miguel Hitor y hoy vamos a hablar de las sombras hoy que estamos a 7 de agosto de 2018 en medio mundo es verano y en el otro medio mundo aunque no lo sea seguramente salga más el sol de lo que no sale y es entonces cuando tenemos que prestar atención a esas sombras a la que va destinada esta lección de hoy, las sombras me dirá Miguel, es que en el norte de Europa pues es que tampoco es que hay muchas sombras en Hong Kong tampoco, aquí en Hong Kong hace un calor que mata machotes pero sombras hay muy pocas a lo largo del año si te pasa a ti lo mismo, porque vives en una ciudad en donde hay mucha polución o porque el clima es así de gris véase Newcastle, que nunca he estado, pero la gente que ha estado me dice que Newcastle no hay muchas sombras pues entonces mírate las lecciones anteriores pero si allá donde vives hay un poquito de sombra vamos a ver este vídeo con los ojos muy abiertos porque verás que con las sombras también se puede hacer muchísimas buenas fotografías y si eres de los que viven en un sitio como Newcastle que no hay demasiadas sombras, también te pediría que vieses este vídeo y que pusieras muchísima atención porque aunque bebas en Newcastle y ya no volveré a decir más esta palabra ciudad seguramente algún día vayas a algún sitio donde haya sol y sombra y ojo, no me refiero a aquella bebida alcohólica me refiero al sol y me refiero a la sombra y bueno Miguel, ¿a qué te refieres? ¿a las sombras de las personas? ¿a las sombras de los animales? ¿te refieres acaso a las sombras proyectadas por cualquier otro elemento? ¿valen las sombras de los coches? ¿valen las sombras de la bicicleta? ¿puedes explicar un poquito mejor Miguel a qué te refieres con las sombras? ¡Hombre! pues claro que te puedo explicar a qué me refiero con las sombras me refiero con las sombras ¡a todas las sombras! ya lo estamos diciendo a las sombras de los animales a las sombras de las personas a las sombras de cualquier otro elemento las sombras de la bicicleta sí que gustan ¿y os acordáis el otro día cuando estuvimos hablando de las esquinas? ¿qué pasa cuando en una esquina el sol da a una pared de un lado? pues que la otra está ensombrecida también gusta esa foto ¿os acordáis? ya me temía yo que no os acordabais de la lección de las esquinas Miguel, te estás extendiendo y lo sabes, esta primera fotografía que ya hemos visto en algún que otro vídeo anterior la hice en Cienpozuelos que no en Hong Kong claro Miguel tú es que como vives en Hong Kong tienes fotografías buenas no, repito os lo voy a decir un montón de veces en cualquier sitio del mundo se pueden hacer fotografías extraordinarias nada más que tienes que observar la calle por eso estamos aquí haciendo este curso de fotografía que tejera como observar la calle fijaros que fotografía más simple y además que potente es una fotografía con dos ventanas es una fotografía con dos ventanas una alcantarilla la proyección de la sombra de una persona en la parte iluminada de la fachada este paisano que estaba esperando vete tú a saber a qué o a quién estaba en una posición extraordinaria para hacerle una fotografía y fijaros que cosa más simple de fotografía y aparte qué potente eso gracias a haber observado bien la calle en la siguiente fotografía vamos a hablar un poquito de mí ya sabéis que soy tan narcisista que si no hablo de mí no me interesa el tema en esta fotografía que también hemos hablado de ella en alguna que otra lección anterior es un autorretrato ojo no es un selfie es un autorretrato creativo porque me dirás que no es creativo este autorretrato y sí he de reconocer que he reencuadrado porque yo también reencuadro y reencuadro las veces que hagan falta ¿por qué? porque se me pone a la punta de las gafas que lo sepas ¿o qué te piensas? ¿que me pongo así la cámara a lo lejos y que mi dedo índice izquierdo es el responsable de encuadrar la imagen? ¿que me pongo así con la cámara a lo lejos y el resultado es el autorretrato? ¡Anda chico! Jesús, María y José ¡qué pesados son algunos! si tú no quieres reencuadrar no reencuadres y si tú quieres reencuadrar reencuadra lo que se te ponga de los violines ¿pero qué narices es eso de que si reencuadra no eres fotógrafo? ¿pero quién ha dicho eso? dice es que Cartier-Bresson no reencuadraba pues si no reencuadraba Cartier-Bresson pues muy bien y si tú quieres reencuadrar pues muy bien también a ver si ahora por mover un poquito en el Lightroom la imagen me van a decir ahora que la imagen no es buena a ver si por recortar ahora un pelín a un tío que me sobra me van a decir que la imagen no es buena es que en algunos concursos no te permiten reencuadrar eso es que lo dices tú yo me reencuadro hasta las gafas hasta el gorro que lo sepas lo que está prohibido en los concursos es clonar lo que se te ponga bueno pues con esta fotografía que quería hablar de mí evidentemente y deciros que también podemos utilizar las sombras para autorretratarnos y también lo que quería decir que ya tenía ganas llevo 48 horas pensando es en decir en que también puedes reencuadrar si tú así lo quieres y esta fotografía la hice en Madrid porque también Madrid es un sitio estupendísimo para hacer fotografías no solo Hong Kong Madrid también vale y Costa Rica y México y Paraguay y Uruguay y cualquier lado bueno pues en esta fotografía vemos que hay dos sombras a la derecha tenemos la proyección de la sombra de una persona y a la izquierda tenemos la proyección de la sombra de una farola tenemos una división en la fotografía que es de una señal de tráfico creo recordar y esa es la fotografía si no hay nada más y ojo también está reencuadrada que lo sepas porque la parte de arriba está un pelín recortada ¿y por qué? porque quise recortarla porque no me gustaba había tantísimas cosas encima de esa fachada que creí mejor cortarlo ¿está mal recortarlo o está mal el decirlo? ¿vosotros qué creéis? no es una foto para tirar cohetes pero es un claro ejemplo en el cual podemos ver cómo aprovechar las sombras para hacer fotografía ya os he dicho antes que en Hong Kong hace un calor que mata machotes pero que rara vez encontramos aquí a la sombra y eso es debido a que hay muchísima polución pero mucha y muchísima humedad y cuando llegan los rayos del sol pues como que ya llegan de aquella manera vamos que total que no encontramos demasiadas sombras y eso hace que mi trabajo merme en cuestión de sombras ojo alguna fotografía tengo más pero hoy quiero dar la oportunidad de hablar de otro compañero el rey de las sombras de las siluetas y de las formas un muy buen amigo mío y un pedazo de fotógrafo que se llama Antonio Ojeda el rey de las sombras el rey de las siluetas y el rey de las formas estar una tarde viendo fotografías de Antonio Ojeda es mejor que comerte una caja de bombones es una satisfacción como pocas es una alegría visual es como los besos que a todos nos gusta a todos nos gustan los besos y a todos nos gustan las fotos de mi amigo Antonio Ojeda fijaros en esta primera foto he seleccionado unas cuantas pero podía haber seleccionado tres mil perfectamente fijaros que trabajo tiene mi amigo Ojeda ojo yo no sé si mi amigo Antonio Ojeda reencuadra tampoco me importa a mi lo que me importa y lo que me gusta es el trabajo que veo y no le voy a preguntar si reencuadra a mi que más me da si el resultado ya está ahí fijaros como utiliza las proyecciones de sombra de las personas de los objetos y todas las formas y contrastes que tienen su fotografía tanto en blanco y negro como en color Antonio vive y fotografía en Sevilla Sevilla está al sur de España en Andalucía una ciudad de las más hermosas del mundo que está llena de luz y de sombra por todos los lados y mi amigo Antonio que lo ha visto desde chiquitito pues ha sabido y sabe fotografiarlo fijaros que preciosidad de imagen que contrastes Antonio le da igual una campana una pelota de fútbol la sombra de un niño de una farola de una señora con un gorro el poner la cámara del derecho o el ponerla del revés al final el producto que nos deja es cojonudísimo y como tan cojonudo es su trabajo creo que merece un hueco en este curso de fotografía callejera como observar la calle porque quiero que si tú no conoces el trabajo de Antonio que lo eches un vistazo porque te va a enamorar te acuerdas que te he dicho que es mejor ver el trabajo de Antonio que comerte una caja de bombones que no me cree pues echa un vistazo a su Instagram que te lo voy a poner aquí y te lo voy a poner luego aquí un poquito más abajo el enlace directo para que cliques y vayas directo desde tu computadora o desde tu teléfono móvil te vas a quedar maravillado formas siluetas sombras blancos negros rojos azules amarillos te va a gustar todo así que no se te olvide y echa un vistazo al trabajo de Antonio Ojeda tus ojos te lo van a agradecer bueno y hemos llegado al final de esta lección del curso de fotografía callejera como observar la calle soy Miguel Marina Miguel Itor yo reencuadro mis fotos cuando así lo quiero y si quieres ver un poquito más de mi trabajo vete a mi página web tres subes dobles miguelitor punto net si eres de los modernitos que te gusta más Instagram pues también tengo Instagram y soy Miguel Itor y si lo que quieres es participar en el curso de fotografía callejera como observar la calle tenemos un grupo en Facebook que se llama exactamente igual y puedes participar y puedes poner las fotos y puedes hablar de las fotos de otras personas siempre con educación y no pasándote de listo porque aquí al final estamos todos para aprender espero os haya gustado la lección y espero poder visitar cuanto antes una ciudad donde haya tan bonita luz como la hay en Sevilla para intentar hacer tan bonitas fotos como lo hace mi amigo Antonio gracias un saludo y ya sabéis a darle duro aquí nos vemos a la luz y ya sabéis